Las cosas claras para la paz. La Alcaldía inició el mes de los adultos mayores y anuncia varias actividades. Es el mes de la dignidad del adulto mayor. Muchos sueños tenemos que cumplir todavía y mucha tarea tenemos por hacer para los adultos mayores. Pero creo que el reto más grande que tiene esta gestión municipal junto a la ciudadanía es volver a sensibilizar a las familias. Cuidemos a nuestros adultos mayores. Gracias.